Tú me conoces y te rebata, guau, guau, la noche prendí Vamos a hablar con el fiscal subrogante, en este caso el doctor Juan Domingo Ramírez Doctor, nos escucha, buenos días, ¿cómo está? Buen día Eduardo, bien, bien, gracias a Dios Bueno, disfrutando el día lindo, bien, nosotros también Espectacular Sí, con mucho trabajo, con entrevistas y demás, así que Bueno, queríamos conocer un poquito acerca de esto que ha realizado ayer Este procedimiento que realizó Gendarmería y que tomó estado la Fiscalía acá a cargo suyo Cuéntenos un poquito Sí, en horas de la tardecita ya, tipo 19 ahora sí Fue comunicarse al comisario Ruggeri, comisaría segunda Que se hizo presente en la Gendarmería En la instalación de comisaría segunda Conduciendo, en carácter de demorado, dos personas, mayores de edad Que los encontraron pasando el puente de Arroyo Vega, ya como yendo para La Paz Hay un sector que hay un pequeño camping o algo así Estaban con una heladerita, dos vinos, no sé si eran cajitas o eran botellas Y que estaban ahí tomando como que fuera un día de camping, digamos Disfrutando el día, hermoso el día, pero sabemos que tenemos la prohibición de salir de la casa De manera tal que estas personas habían infringido esa orden presidencial, digamos El famoso quedate en casa, el aislamiento preventivo social, obligatorio Motivo por el cual lo condujeron a comisaría segunda Entregaron, hicieron el acta de estilo Para que se formule el delito que prevé en el 205 del Código Penal Se actuó de esa forma y bueno, son los delitos contra la salud pública Y el 239 concordante de desobediencia a la orden de la autoridad competente Si bien son delitos menores, impone la incomunicación de ambas personas Hasta que sean indagados en sede de policía Hecho que en este momento está próximo a practicarse Es decir, recibirle la declaración o el descargo El motivo por el cual se encontraban en ese lugar Sabiendo de que estamos en un elemento obligatorio ¿Ellos en esta infracción, digamos, a estos códigos y artículos y demás ¿Les corresponde, hay algún tiempo de prisión O luego de declarar pueden llegar a recuperar la libertad? Son delitos menores El del 205, que es delito con la salida pública Que es el que viola las medidas adoptadas por la autoridad competente Para impedir la introducción o propagación de una epidemia Tiene una incomunización genérica de 6 meses o 2 años de prisión Y el 239, que es el delito contra la seguridad pública De desobediencia, tiene de 15 días a un año De manera tal que lo que se hace es conducirle a una dependencia policial Demorarle, en comunicarle como mínimo 48 horas O, perdón, 24 o máximo de 48 Se le toma el descargo, lo que se llama la declaración de imputado Porque es una causa judicial Como es el hurto, como es el robo Como es cualquier otro tipo de delito que esté tipificado en el código penal Y se lo supedita O sea que sale en libertad, recupera la libertad La causa continúa, se trámite normal Y después, oportunamente, su señoría tendrá la facultad De disponer la resolución de la situación procesal Es decir, procesarlo, dar la falta de mérito O sobrecederlo en relación a estos tipos de delitos Que se le están imputando en este momento ¿Son oriundos de esquina, doctor? Sí, 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 son personas acá Ciudadanos de esquina Y se conducían en una camioneta O sea que era imposible Eludir la acción de la Gendarmería en el lugar Bueno, Gendarmería está Estaba estacionado ya Claro Gendarmería desde ayer está haciendo pie acá en esquina Colaborando en el control y el patrullaje, digamos Con la policía de la provincia De manera tal que lo vamos a tener en un cierto tiempo por esta zona Está bien Preferentemente como es su función en la ruta Imaginamos, principalmente en la zona sur de esquina En lo que tiene que ver con el ingreso a la provincia No tengo diagramado cuál es la zona que ellos manejan, digamos Pero sí, básicamente lo que siempre son en la zona Y precisamente acordate que cruzando el puente Si vos mirás hacia el lado izquierdo Yendo de esquina hacia La Paz Hay una especie de camping Donde normalmente la gente va, estaciona su auto Bajan a la vera del arroyo Y bueno, esa fue la zona en la que fueron Capturadas estas personas Bueno, y ellos, estas dos personas Cuando declaran Tienen que hacerlo en compañía de un abogado Como cualquier declaración de imputado En cualquier tipo de delito en comisaría Tienen que tener la asistencia técnica del defensor oficial O de un abogado particular si lo manifiestan Precisamente ahora se está coordinando Si va a tener asistencia técnica privada o pública Para poder tomar la declaración en el atorio Doctor Las recomendaciones Me parece que usted siempre lo hace de manera muy didáctica Lo que tiene que ver con las sugerencias Si se puede decir a la gente Para que realmente tome conciencia De la importancia de quedarse Que también se está infringiendo la ley No solo que están desesperados por salir Como que no entendemos Pero hay una parte legal también Que los perjudica en el caso de estar por la calle Claro, es difícil, como bien decís vos Guardar en tu casa más de 24, 48 horas Pero creo que lo que venimos haciendo Desde el primer día del decreto presidencial Es bastante favorable Es algo beneficioso para la localidad de esquina Porque gracias a Dios no tenemos ningún caso detectado Más que algunos aislados preventivamente Y bueno, el objetivo es seguir en esta tónica ¿No es cierto? Ya se han tomado los recados Para que tanto en la zona sur como en la norte De acceso a nuestra ciudad Sea limitado y jurídicamente justificado Por la excepción establecida De manera tal que lo que nos quedan los ciudadanos comunes Es, como nos piden en todo momento Quédate en casa Porque si salís Estás transgrediendo La normativa nacional El pedido del aislamiento obligatorio Preventivo Y social De manera tal que Lo mejor que podemos hacer es Pasar dentro de la casa Si tenés un patio, disfrutalo Quédate ahí Porque si salís fuera al horario permitido Para hacerlo lo necesario Como las compras De la casa de mercadería De carnicería o farmacia Te podés encontrar Que algún retén te pueda Identificar y detenerte Y llevarte y formarte una causa Que es lo peor que te pueda pasar